La Fiscalía General del Estado, en coordinación de los ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Ensenada, acordaron la creación de la Guardia Metropolitana, un grupo de agentes que vigilarán los límites entre dichos municipios, como un apoyo para la policía municipal en las afueras de las ciudades. Estamos haciendo un convenio de colaboración entre Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada. ¿Quién la va a conformar? La van a conformar un grupo que van a designar cada secretario de Seguridad Pública, o cada director, o cada ayuntamiento, y 100 elementos que vamos a aportar la Fiscalía para que se conforme. ¿Qué buscamos? Que la sociedad tenga una mejor percepción de que sí estamos haciendo un trabajo de inteligencia, un trabajo de vigilancia permanente, y sobre todo en esas zonas en donde tanto nos preocupa, no tanto que la impuesta estamos atacando, sino que crezca. Queremos ir a la baja y que la sociedad sienta que tenemos una presencia real y física en cada una de las zonas en cuestión. Ese es el convenio que a través del fiscal central se acordó ahorita que se coordinara con los departamentos jurídicos de cada ayuntamiento para formalizar ese convenio metropolitano que nos permita que puedan generar esas fuerzas policiales para que puedan tener competencia en los ayuntamientos. La Guardia Metropolitana estará conformada por 100 agentes de la Guardia Nacional quienes estarán por llegar a la entidad en las próximas semanas y 100 agentes de los diversos policías municipales de los tres municipios. Mira, estamos integrando 100 elementos de la Guardia Nacional que vienen con su examen de control y confianza, vienen con armas, estamos integrando elementos de cada ayuntamiento que también son elementos calificados. Yo sí les digo que en ese tema yo le pedí a los directores que hicieran su selección, pues ellos son los responsables a fin de cuentas, son los que conocen, hicieran su selección, para otros a su vez poderlos certificar, ya que ellos nos digan estos son los elementos que vamos a aportar. Se van a seleccionar y se va a determinar quiénes sí pueden integrar esa Guardia Metropolitana. ¿En total cuántos elementos van a ser? No te puedo decir con exactitud, pero tienen que ser arriba de 200. La Guardia Metropolitana contará con una base de operaciones que será inaugurada próximamente en el Boulevard 2000 de la ciudad de Tijuana, sitio estratégico para patrullar los límites de los municipios. Un edificio que ya está a punto de inaugurarse, en donde vamos a tener ahí una zona metropolitana, va a estar en la Encantada, ya lo han visto, pero ahí vamos a tener jueces especializados en narcomenudeo y en homicidios. También estamos pidiendo el poder judicial, que ahí sea donde se sancione, se juzgue, se judicialice a los responsables de esos ilícitos. Este edificio está en el Boulevard 2000 y también es muy fácil el acceso para los tres ayuntamientos, y poder quitar esa presión que a veces tienen los jueces en su municipio porque se amenazan o tienen temor o tienen familias. Entonces vamos a tratar de que esos delincuentes sean judicializados en esta zona metropolitana que va a ser en Tijuana. Este edificio está a punto de inaugurarse y ahí vamos a tener las instalaciones de lo que es narcomenudeo, homicidios y jueces especializados en esa materia. Sigue por el Bar 2000, tenemos problemas en Chutavada, Cresnatura, Delice, toda esa zona. Llegamos a Rosarito, vamos a bajar hacia la Cuesta del Tigre, baja hacia el Valle de Guadalupe, vamos a buscar toda esa zona que es importante para el sector turístico, sube hacia el Valle de las Palmas, también tenemos un índice fuerte en delincuencia y regresa a Tecate. Ese es un esquema en el cual estamos buscando una coordinación para que la delincuencia no se refugie entre un municipio y otro y limite las autoridades de hacer su trabajo. Ese es el punto. Bueno, los convocamos, posiblemente no pudieron asistir, pero están sus representantes que fueron los directores de seguridad pública municipal, tanto de... Estuvo aquí el señor Arellano por Rosarito y estuvo el mayor Hernández por parte de Tecate. ¡Gracias! ¡Gracias!